¡Diputado Jorge! ¡Rodriguez! ¡Lolo, lo, lo, Candelario! ¡Ven a amarra tu bomba! ¡Ay, lolo, lo, Candelario! ¡Repica a los tamboreros! ¡Lolo, lo, Candelario! ¡Ven a amarra tu bomba! ¡Ay, me pica a los tamboreros! ¡Como saben, repicaré! ¡Lolo, lo, Candelario! ¡Ven a amarra tu bomba! ¡Que en esta vuelta y la otra voy a cambiar la tonada! ¡Lolo, lo, Candelario! ¡Ven a amarra tu bomba! ¡Con el golpe de tambor! ¡Con nuestra música volcónica! ¡Vamos a darle un gran aplauso! ¡A conviesa! ¡A nuestros trabajadores y trabajadoras! ¡Los queremos de vuelta! ¡Es la consigna que hoy grita nuestro pueblo por las calles de Caracas, en los municipios, en los estados de todo el país! Inmediatamente vamos a escuchar las palabras del compatriota, ¡Miguel Casimino, trabajador de Conviesa! ¡Chávez, viva! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Conviesa! ¡Aquí está el pueblo unido, en el día de hoy, con los camaradas! ¡Siempre dando la cara! ¡Dos mil doscientos trabajadores! ¡Que tiene confianza! ¡El imperio no secuestró un avión! ¡Y va a tener que devolverlo! ¡Verdad que sí! ¡Claro que sí! ¡Quince tripulantes! ¡Que tiene secuestrado! ¡Son quince familias que están llorando por él, aquí! ¡Por ellos, sus hijos, dos meses! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro extranjeros! ¡Vamos con todo, en el día de hoy! ¡Aquí estamos unidos todos, porque somos un pueblo! ¡Y como decía Chávez, todos unidos jamás seremos vencidos! ¡Que viva Conviesa, carajo! Así es, compatriota, hoy la Asamblea Nacional recibe este acto de protesta y para ello vamos a escuchar al ministro del Poder Popular para el Transporte, General Ramón Velázquez! ¡Buenas tardes, Chávez Vives! ¡Qué alegría estar aquí cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, quien ha llamado al pueblo venezolano, quien ha llamado a las obreras y obreros del sector transporte y del pueblo venezolano a la defensa del rescate de los bienes de nuestra nación. ¡Quiero agradecer a nuestra Asamblea Nacional el de recibir esta mega marcha! ¡Porque ahora sí tenemos una Asamblea representada por patriota, que sí defiende los intereses del pueblo venezolano! ¡Un aplauso para nuestra Asamblea! Y desde aquí queremos darle una información al pueblo de Venezuela, pero que más allá del pueblo de Venezuela, que sea una información que retumbe en Argentina, porque nuestro presidente Nicolás Maduro ha llamado a la Argentina ética, a la Argentina consciente, a la Argentina que sabe que no podemos utilizar las mentiras imperiales para hacerle daño a un pueblo tan noble como el pueblo de Bolívar y Chávez. Aquí estamos, el pueblo de Venezuela. Nosotros, en noviembre del 2020, nuestro presidente creó la línea aérea Entrasur, una línea aérea de carga legalizada, inclusive con el visto bueno de los organismos internacionales, como lo es la Organización de Aviación Civil Internacional y de las autoridades aeronáuticas del mundo. Una línea aérea que viene a llenar una demanda que tenía el Estado venezolano para traer sus vacunas, sus medicinas, los insumos médicos, y aparte de eso, en tan poco tiempo que tiene trabajando, ya se ha llevado ayuda médica, apoyo humanitario, a Haití, a Cuba, a Nicaragua, a Guinea Ecuatorial, y pare de contar, es la visión de nuestro presidente, es la visión de nuestro gobierno, un gobierno socialista que siempre está pendiente de llevarle la mano amiga a los pueblos que más lo necesitan. Y con Viasa, a través de su avión, eso era lo que cumplía, darle al pueblo la posibilidad de tener carga, de llevar y traer equipos médicos para facilitar la vida. En ese sentido, se cumplieron todos los protocolos que exige la aeronáutica civil cuando nosotros hacemos vuelo, porque aparte de llevar carga humanitaria, también es una línea aérea que presta el servicio de carga aérea. Y vale la cota también mencionar, es uno de los aviones con el tamaño que tienen, más grande presente en la región. Por eso es que se puede ver como un avión gigantesco, cuyo nombre es Luisa Cáceres de Arismendi, porque así lo hemos colocado con el nombre de una patriota venezolana. La retención ilegal, el secuestro ilegal de nuestro avión y los 19 tripulantes, 15 venezolanos y 4 extranjeros, viola todos los principios de aeronáutica civil, viola el convenio de Chicago de 1944, donde todos los países signatarios de la Organización de Aviación Civil Internacional se comprometen a cumplirlo, viola los acuerdos bilaterales que han firmado entre las naciones, viola la seguridad operacional, también están violando la legítima defensa de nuestros trabajadores, pilotos y tripulantes que están ahorita en Argentina, porque desde hace 62 días lo acusaron de espionaje y terrorismo, y a estas alturas no lo han llamado para que declaren, para que se defiendan. Es una violación a todas las normativas internacionales, y aparte de eso también hay que argumentar, no podemos acusar a alguien de terrorismo o de espionaje, cuando el ente internacional que lo avala es el Interpol, y en el Interpol no hay ni una muestra que estos hermanos, camaradas, que hoy en día están secuestrados en la Argentina, estén citados con código rojo o cualquier otra designación. Por eso es que es una verdad que nosotros tenemos que conocer y defender. Nosotros desde aquí, desde esta tarima, y así lo ha pedido nuestro presidente, que esta voz llegue al pueblo de Argentina, al pueblo consciente, y al mismo tiempo también hacerle un llamado a la reflexión, porque contrariamente, mi querido diputado doctor Jorge Rodríguez, es increíble cómo en Argentina se encuentra el Instituto Aeronáutico y Espacial de la Fuerza Aérea Argentina, donde los abogados nuestros se van a formar allá en Derecho Aeronáutico, donde los abogados de Argentina se forman en Derecho Aeronáutico. Es una vergüenza para el sistema judicial argentino, que conociendo, teniendo la escuela de formación y avalada por la Organización de Aviación Civil Internacional, estén desconociendo el derecho aeronáutico. No le están haciendo caso a la doctrina y a las buenas relaciones que bien tienen que regir los gobiernos y los estados que pertenecen a la OASI. Es un sistema judicial completamente sesgado. Sesgado, la cual utiliza la mentira y las medias verdades. Fake News están utilizando para avalar la ilegal retención de nuestros tripulantes y de nuestro avión. Han dicho, se han soportado esas mentiras increíbles, que solamente nosotros las vemos en películas de ficción. Han dicho que los tripulantes, un tripulante en especial, que se cambió el rostro en Cuba y que ahora estaba haciendo en el avión gestiones de espionaje y terrorismo. Han dicho que el avión es iraní. Ese avión no es iraní, ese avión es venezolano. Y es venezolano porque ha cumplido toda la normativa. Inclusive, la Organización de Aviación Civil ya le asignó su código internacional, lo cual dice que avala por todo un proceso comercial, por todo un proceso legal que ha permitido tener nuestra aeronave acá en pie de lucha y siendo utilizado para el beneficio del país. También han dicho que el avión cuando llegó a Argentina, llegó con el sistema transponder apagado, que es el identificador del vuelo. Mentira, ningún avión que va de un sitio a otro se traslada con sus equipos apagados. Y más aún sabiendo que si nosotros no tenemos nada que ocultar, no tenemos que llegar con el sistema identificador apagado a otro país. También han dicho que la tripulación era muy grande, que era sospechoso. Bueno, allí están nuestros pilotos recibiendo instrucción de los instructores que también tienen allá detenidos de una forma ilegal. Por eso es que esta lucha, mi estimado doctor Jorge Rodríguez, y la comitiva que me acompaña en esta recepción, no es solamente por el avión, es también por el oro que nos robaron, es también por ciclo, monómero, por la plata que nos tienen retenido en los bancos de Portugal. También por el secuestro ilegal del camarada Alex Sack, que también tenemos que recalcar que es una agresión imperial. Y es así, como también tenemos que decirlo, un juez federal de la Florida da una orden de incautar el avión, porque él dice que es un avión que fue fabricado en Estados Unidos, y por lo tanto, para que lo compre Venezuela, ellos tenían que autorizar. Entonces, si es así, tienen que irse a la aerolínea francesa, que le vendió los aviones a la aerolínea iraní, y la aerolínea iraní que nos los vendió al pueblo de Venezuela. Es el empleo de la ley en lo que más le convenga. Y aparte de eso, son argumentos que nosotros no los aceptamos, porque son argumentos que están fuera completamente de la ley. Son violaciones. A nuestros tripulantes se les acusa de espionaje y terrorismo. No tienen razón. Y es por ello que le hicieron una incautación de sus documentos, de sus teléfonos, de sus equipos electrónicos, de las computadoras que tenían, y no han encontrado nada. Nosotros desde acá, camarada, presidente de nuestra asamblea patriótica y revolucionaria, doctor Jorge Rodríguez y al equipo que nos acompaña, nosotros le solicitamos a través de los órganos competentes elevar la voz más allá de la frontera de Venezuela y darle a la aviación venezolana, darle la tranquilidad de que estamos defendiendo esta causa justa por todos los espacios de Venezuela y del mundo. Y nosotros también tenemos que llevarle el mensaje de fortaleza a las trabajadoras y trabajadores de conviasa, porque sabemos que nuestro presidente Eurónico Maduro lo respalda, que este río de gente que están aquí lo respalda, que nuestra asamblea nacional lo respalda, que los organismos de seguridad lo respalda, y no podemos desmayar. Y los camaradas que están allá detenidos, ilegalmente secuestrados, vean esta acción encabezada por nuestro presidente Nicolás Maduro, una acción digna, ética y lista para llevar la batalla a cualquier parte del mundo que así sea necesario. Así que, camarada doctor Jorge Rodríguez, aquí estamos, llegando con la voluntad, con la contundencia del pueblo, de nuestros trabajadores, y también le hacemos un reclamo. Aquellos apátridas que se han prestado para la pérdida o dándole elemento al enemigo para que nos robe nuestros bienes, en estos días se ha manifestado una campaña en contra del metro, un tal Óscar y, bueno, ellos son los culpables de la situación, le debería dar pena, y más temprano que tarde van a ver lo que están haciendo los obreras y los obreros del metro de Caracas, una fortaleza que se está generando a lo interno, así como los trabajadores de Conviasa están aquí manteniendo sus aviones, manteniendo su línea aérea, dándole buen servicio al pueblo, contribuyendo a la formación y a la capacitación de más talento humano, así estamos viendo que está ocurriendo en muchos sectores del sector transporte. Camarada doctor Jorge Rodríguez, con esto queremos llevarle a usted y darle las gracias por el respaldo que usted hoy nos da al pueblo de Venezuela, al sector transporte, y seguimos en la lucha. ¡Chave, viva! ¡Independencia y patria socialista! Ahora, compatriotas, es el momento de oír, escuchar a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el diputado doctor Jorge Rodríguez. en nombre de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de las 256 diputadas y diputados del pueblo que allí están cumpliendo con la misión de la recuperación, del rescate, de la dignidad, de la función del Parlamento Venezolano. En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, con quien conversé a altas horas de esta madrugada y les mandó a decir, cuando ese río de gente llegue a la Asamblea Nacional, ¡dales mi abrazo agradecido! ¡Mi abrazo! Por su generosidad, por su solidaridad, por su fuerza, por su valentía, por su lealtad. Ha sido la agresión sufrida por el pueblo de Venezuela, la peor agresión que haya sufrido nuestro pueblo en 150 años, la peor agresión que haya sufrido un país de este continente en tan poco lapso de tiempo. Se han ido principalmente contra nuestras niñas y nuestros niños y su derecho a la educación y a la alimentación. Se han ido contra nuestras abuelas y nuestros abuelos y sus derechos a la vida digna que esta revolución les proporcionó desde el mismo momento que Hugo Chávez llegó aquí para parar la indomínia y la indignidad en la que estaba sumergida esta patria venezolana. Se han ido directamente contra los enfermos, negando la posibilidad de adquirir medicamentos, de adquirir insumos. Se han ido contra nuestro derecho a vivir en paz, contra nuestro derecho a vivir dignamente, contra nuestro derecho a vivir en libertad. Pues sépanlo, agentes del imperio norteamericano, sépanlo, groseros repartidores de dolor y de tristeza, aquí hay un río de gente que se levanta contra las sanciones, que se levanta contra el bloqueo, que se levanta contra la agresión a nuestra empresa con biaza. Y ahí está parte de la clave de lo que está ocurriendo con nuestro avión de Entrazur secuestrado en Argentina. Les arde, les arde mucho a los imperialistas, les arde mucho a los esclavos que aquí tienen, que hoy por hoy, a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, a pesar de que no nos dejan comprar repuestos, a pesar de que nos persiguen con biaza, es la mejor línea de todo el continente americano. Eso es lo que les duele, eso es lo que les arde. La más puntual, la más eficiente, la que siempre lleva una sonrisa en esas naves que tripulan, la que siempre llevan profesionalismo, pero la que siempre llevan principalmente, este corazón venezolano por todos los cielos del mundo, este corazón de libertad, de independencia, de patria grande. Eso es lo que les duele, eso es lo que les duele a los arrodillados. No pueden venir con ningún argumento pseudo jurídico, eso es mentira. No pueden venir con inventos y fake news, eso es mentira. Lo que ocurrió con nuestro avión fue un vulgar secuestro. Lo que ocurrió con los 15 venezolanos y los 4 extranjeros que estaban cumpliendo misión en ese avión, no fue otra cosa que un secuestro, un secuestro en contra de venezolanos en territorio argentino. Por eso decimos, y tenemos que seguir diciendo, y tenemos que seguir gritando, queremos que nos devuelvan el avión. Por eso decimos, y lo vamos a seguir diciendo, queremos de vuelta a nuestras hermanas y a nuestros hermanos trabajadores de Entra Sur. Por eso decimos, y lo vamos a seguir diciendo, queremos de vuelta a Alex Saab, diplomático venezolano, secuestrado en Estados Unidos de Norteamérica. Ya está bueno, han sido dos meses, dos meses en que nuestro presidente Maduro ha instruido a votar las vías diplomáticas, las vías jurídicas, pero a estas alturas ya tenemos claro que no hay vías jurídicas, que eso es mentira, que es un sistema de justicia, el argentino arrodillado a los designios de los que se creen gendarmes del norte, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Que no nos vengan con mentira, es mentira. Fue un vulgar secuestro, que nos devuelvan el avión, y queremos de vuelta a nuestros compatriotas. Los queremos aquí, con sus madres, con sus padres, con sus esposas y con sus hijos. Los queremos de vuelta, queremos de vuelta a la EXAP, queremos de vuelta a cada venezolano que ha sido secuestrado por gobiernos groseros, por gobiernos hostiles. Y de verdad, les agradecemos profundamente que se hayan ido a las calles a gritar su derecho, su derecho a vivir dignamente, su derecho a vivir libremente. Les queremos pedir, los queremos invitar desde nuestro corazón a que nos acompañen a la sesión de la Asamblea Nacional de hoy, porque en la sesión de la Asamblea Nacional de hoy decidiremos defender con todos los recursos posibles a nuestro avión secuestrado. Decidiremos defender con todos nuestros recursos, exigir que nuestros compatriotas sean regresados a su patria, a la patria venezolana. Y comprometernos con ustedes a que no vamos a descansar, a que vamos a ir también a hablar con parlamentarios de la República Argentina, a hablar nuestro pueblo venezolano con el pueblo digno de Argentina, con el pueblo que sufrió la más grave de las indignaciones cuando fue invadido por una potencia extranjera. Y ahí estaba la patria venezolana defendiendo el derecho a Argentina sobre su territorio, porque las Malvinas son argentinas. Y hoy, que Venezuela es agredida por los mismos imperios que mataron argentinos en la guerra de las Malvinas, que Venezuela es asediada por los mismos groseros imperios que invadieron territorio argentino, le decimos al pueblo argentino, acompáñennos en esta lucha que también es su lucha, es la lucha por la libertad, es la lucha por la independencia, es la lucha por la soberanía. Gracias por esta inmensa marcha que ha colmado las calles de Caracas. Gracias a los trabajadores del transporte de Venezuela, especiales gracias a nuestra conviasa, nuestra línea aérea estrella, la mejor línea aérea de este continente. No descansaremos hasta recuperar nuestro avión y a nuestros compatriotas. Gracias a los motorizados, gracias al pueblo de Caracas, de esta Caracas rebelde, que siempre se levanta contra la injusticia. La justicia, llévense una certeza, ni nuestro presidente, ni nuestro gobierno, ni nuestra asamblea nacional, ni toda mujer, ni todo hombre digno de esta patria venezolana va a descansar hasta que nos devuelvan el avión, hasta que regrese a la EXAP, y hasta que regresen a nuestros compatriotas secuestrados. Un gran abrazo, los queremos mucho, agárrense a esa asamblea para ustedes. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la misión de transporte! ¡Que viva Conviasa! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Y con la canción necesaria, ¡nos vamos a la sesión de la asamblea!